El 70% abarcamos áreas protegidas y es triste también informar que todo eso ha sido devastado. Cargado de impotencia al ver las imágenes de cómo quedó su estancia, don Ricardo perdió todo lo que adquirió con mucho esfuerzo hace dos años atrás. La situación que se está viviendo sinceramente es crítica y esto recién está empezando, el no saber ahorita se ha quemado la casa totalmente y no hay ni siquiera un lugar donde llegar. Es triste para la gente que está ya enfrentando todas estas inclemencias. Los incendios en San Matías afectó gran parte de la comunidad candelaria a cuatro horas de esta población. Ahí no solo él perdió todo sino también sus vecinos. Quiero hablar en representación de los ganaderos afectados ya que es una zona ganadera y al ver ahora no saber qué hacer ante esta situación preocupa, ¿no? Por tantas cuentas, los trabajos nuevos que hay que hacer. Los daños son incuantificables y ahora espera que las autoridades pongan su atención en esta zona de la frontera con el Brasil.